¡Vaya, bajada! ¡Vaya, señor emperador! ¡Aquí en la mano! ¡Vaya, está! ¡Luchando, sufriendo este gran sitio! ¡Vaya, vaya, señores! ¡Vaya, vaya, señores! ¡Vaya, todo! ¡Se llama emperador! ¡Es de la fervadera de pericio! ¡Ahí quedó, señores! ¿Y dónde está el aplauso, mi gente? ¡Ahí están los aplausos! ¡Yo sé que no es fácil, no es sencillo! Cabalgar en los lobos de estos toros de Rancho de la Fervadera ¡Ni modo, se fue! ¡Garbancito de las colonias! ¡Que se venga el número 3! ¡Ay, ay, cuidado! ¡Que se venga el número 3! ¡Lleva el nombre fantástico! ¡Su jinete! ¡Es el chino de Michoacán! ¡Así que, mi chino, ándale, mijo! ¡Ya vio que la cosa está que arde en este ruedo! ¡Vámonos, señores! ¡Un corridazo! ¡Eso es bueno, mi banda!